Encontrar un cariño, a tu querer, hasta morir Sabremos un poco los dos de atrás, en tu mundo, no sé qué verlo Y aunque te quieres aclarar, es un error, tal vez así es tu sonido y se dice Más no pienso en ti, mejor es que ahora, te lo pasas en ti Más no pienso en ti, mejor es que ahora, te lo pasas en ti Más no pienso en ti, mejor es que ahora, te lo pasas en ti Más no pienso en ti, mejor es que ahora, te lo pasas en ti y 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